9 de la noche con 24 minutos y 22 grados centígrados, estamos de regreso, recuerde puede ponerse en contacto con nosotros, 844-11010, desde cualquier parte donde usted nos esté viendo. Le mandamos un gran saludo también a nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa, allá en Piedras Negras, Coahuila, que nos tiene pues la información más calientita de la jornada. ¿Cómo estás Héctor Sergio? Te saludo con gusto en esta noche de viernes. Hola, ¿qué tal Lucero? Muy buenas noches, qué gusto saludarte y pues con una muy buena noticia, porque la ciudad de Eagle Pass, en conjunto con Piedras Negras, el grupo Index, las aduanas y protección fronteriza, así como el United Medical Center en Eagle Pass, están trabajando en implementar un plan de vacunación para ciudadanos mexicanos a quienes aplicaría la vacuna anticovid en la guardarraya del puente internacional número dos, igual a como se está realizando en otras fronteras. Sería un programa que tendría como objetivo proveer la dosis de laboratorio Johnson & Johnson y sería una sola aplicación, así lo dijo el mayor Rolando Salinas, quien espera que para la próxima semana ya tengan algo oficialmente establecido. Dijo que hay interés de maquiladoras de ambos lados de las fronteras para que los ciudadanos que no han podido aplicarse la vacuna en la frontera mexicana, pues se la apliquen precisamente en la guardarraya del puente internacional número dos. Así que hay que estar muy pendientes de lo que realice la autoridad en este tipo de acciones para incrementar el número de personas vacunadas contra el covid diecinueve. Una muy buena noticia, Lucena. Me encanta esta noticia, después de tantas amargas que vivimos en el transcurso de esta semana, esta es una excelente noticia. Se va avanzando en este proceso de vacunación, así que hay que estar tranquilos y hay que estar pues al pendiente de la información como quiera. Por parte de las autoridades federales ya se había hablado que alrededor del veinte de julio más o menos, no llegaban las vacunas de aquí de nuestro país para la frontera norte. Así es, el veinte de julio se tiene previsto la aplicación de más de setenta mil vacunas en piedras negras para las personas de dieciocho a treinta y nueve años de edad. De hecho, ya se abrió la página para inscribirse y los módulos en donde se estarán trabajando. Es una muy buena noticia que dio a conocer el alcalde el día de hoy. Sí, exactamente. Pues Héctor Sergio, me da muchísimo gusto despedir esta semana laboral con estas noticias. Te mandamos un fuerte abrazo, esperando que el próximo lunes, si el de ahí arriba lo permite, nos podamos contactar de nueva cuenta. Eso es correcto, Lucero. Que tengas un excelente fin de semana y a seguir disfrutando de tu cumpleaños. Ay, muchísimas gracias. Yo seguiré celebrando. Lo sé. Gracias, Lucero. Cuídate, bye.